En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31 punto com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 4338 o al 9889 78745. Buenas noches amigos del programa En la Mira Lima Norte por GAN TV, Canal 97. El saludo de hoy, viernes, viernes 13 de septiembre del año 2013. Y empezamos con las informaciones que han trascendido el día de hoy y el día de ayer. Una llamada desde el Distrito de Pueblo Libre nos ha alertado y la verdad preocupa. El siguiente informe que vamos a presentar es una asamblea que han realizado los vecinos en el Distrito de Pueblo Libre el pasado 10 de septiembre. Donde ya es oficial, hemos corroborado la página web de la AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, donde efectivamente dan a conocer de que existe un convenio firmado entre la AMPE y una empresa colombiana para brindar seguridad. Vamos a dar a conocer y por qué esto preocupa. Reitero, porque ya el convenio es oficial, está publicado en la página web. Y lo grave es que este convenio va a abarcar que se instalen equipos de esta naturaleza en todas las municipalidades del Perú. Y lo que preocupa, la alerta lanzada ya por los vecinos del Distrito de Pueblo Libre, da mucho que decir, ya que en todo caso se estaría obviando la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay mucho tema por señalar y van a tener que responder, en todo caso, el presidente del AMPE, en todo caso, el alcalde también de Pueblo Libre, el alcalde de Pueblo Libre, lógicamente, y también de Magdalena, porque hemos estado cruzando información y existe un convenio firmado con el alcalde de Magdalena del Mar, el señor Francis Allison. Tenemos el convenio y en breve vamos a colocarlo. Pero primero vamos a escuchar las demandas de los vecinos del Pueblo Libre, donde ellos señalan que han sido engañados y se han burlado de ellos. Veamos estas imágenes. Sin haber hecho un estudio de impacto ambiental, que no nos traigan aquí el contrato con el convenio de la empresa para saber en qué condiciones está eso. La mayoría de las torres son colocadas encima de edificios o en lugares altos, nunca en el medio de una plaza. Existen normas desde la Organización Mundial de la Salud hasta inclusive el Ministerio de Telecomunicaciones aquí en el Perú que dice que hay normas y reglamentos para la instalación de ese tipo de torres. No es simplemente una torre con cámara. Por otro lado, ustedes dicen que esto va a ser una... Esto de cámaras. ¿Dónde están las otras cámaras? Porque la única cámara que hemos visto hasta ahora es la que está aquí. Por otro lado, hasta el momento nosotros estamos totalmente a desgusto con la municipalidad, porque si bien nos ha parecido así una magia de cuento de hadas, el hecho de que durante cuatro años hayamos estado pidiendo que nos arreglen los jardines, que nos arreglen las veredas, que nos pinten las cuestiones de señalización y siempre nos han dejado como la prima fea del barrio. Y finalmente, cuando nosotros hemos hecho algún tipo de manifestación en contra sobre este tipo de atropello, en menos de tres días pintaron desde los basureros, los árboles, replantaron todas las partes secas, pintaron las señalizaciones, hicieron los huecos de la entrada de la senda dorada. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando aquí? Nosotros no tenemos ningún problema con usted, señorita, ni con el médico. Nosotros también estamos trayendo a nuestros especialistas de aquí, que no vienen a corroborar un tipo de desrespeto y atropello, sino que vienen realmente a informar a la población por qué nosotros somos contra. Inclusive de la municipalidad llegó un comunicado que fue entregado puerta a puerta, sin fecha, porque la carta no tenía fecha, para decirnos que las personas que estaban reclamando eran alarmistas y que estaban sembrando el terror en la población. Eso no es verdad. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros no tenemos ningún interés. El día de la reunión llegó gente de la municipalidad diciendo que inclusive había una campaña para colocar más torres. Sabemos que por las normas, inclusive de comunicación y de Ociptel, no puede haber más de una torre en menos de 200 metros a la distancia. Nosotros tenemos una torre aquí en el comercio y tenemos otra aquí en la universitaria cerca a la católica. Entonces, ¿qué cosas están queriendo hacer con nosotros? ¿Freírnos con ondas electromagnéticas? ¿Freírnos con ondas electromagnéticas? Y venir a contarnos que no tiene ningún efecto, por favor. Nosotros somos gente informada. Yo tengo doctorado. Ustedes no están hablando aquí con gente ignorante. Y es además que el tipo de conocimiento que nosotros traemos, nosotros sí tenemos transparencia. Nosotros lo colocamos a disposición del público. Nosotros informamos y nos colocamos a disposición de que vengan. Vuelvo a repetir, yo no tengo ningún, ningún interés. No vivo de vender terrenos, no vivo de engañar a la gente, ni vivo de corrupción, como muchas de nuestras autoridades así lo han mostrado. Si se sabe, por ejemplo, que no se pueden haber varios grifos en conjunto, ¿por qué se permite? Entonces nosotros no estamos dispuestos a ser anuentes, a ser serviles con cosas que consideramos que somos para nosotros. Lo que queremos los vecinos es que se nos respete, que no se nos vulnere. Nosotros no solamente no hemos sido consultados, sino que tampoco nos han enseñado ningún documento. Empezando por el contrato, la colocación, la instalación, todo. Y ha habido engaños desde el comienzo. Cuando se empezó el pozo, engañaban que era un reservorio de agua. De basura también dijeron. También dijeron de basura. Cuando yo me acerqué al ingeniero, el ingeniero me dijo, van a poner cámaras. Mire, señor, el hecho de que se pongan cámaras no implica que se pongan antenas. Yo puedo poner cámaras sin necesidad de poner una torre o un poste de antenas. Es muy diferente, es muy diferente que yo ponga dentro de un poste de antena una cámara que diga que pongo cámara y ponga una antena. Están utilizándose de una cámara para camuflar la antena. La gente que no es ignorante quiere dos cosas. Lo primero, que haya la consulta, que se debe consultar a los vecinos antes de. Enseñar, enseñar los documentos antes de. Y transparencia en todo momento. Desde antes, durante y después. Es lo único que queremos. Respetos deben respetos. No, 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 queremos que lo retiren, queremos que lo retiren, queremos que lo retiren. No queremos esto, lo retiren, lo retiren. Pero acá hay una instancia de diálogo. Es que el diálogo no lo aplicaron ustedes, ustedes no han aplicado el diálogo. Usted que está representando, usted que está representando a la municipalidad, no lo han aplicado. Perdón, un segundo, en respuesta a algunas preguntas. Bien, estos son los vecinos mortificados, porque lógicamente señalan ellos que no han sido notificados. Es más, señalan que han sido engañados, porque en un primer momento les indicaron que iban a colocar unas cámaras de seguridad. Tal como, reitero, está publicado en la página web del AMPE, donde esta empresa, la empresa, se podría decir, colombiana, señala pues de que ellos estarían, los servicios que prestarían son, que van a dar servicio el señor Jorge Alejandro Gazardo Pérez, gerente general de Colocation Tecnologías. Es una empresa colombiana donde ha recomendado a los municipios peruanos invertir en tecnología de seguridad ciudadana, la misma que él viene proveyendo a determinado a otros países. Pero, sin embargo, esta colocación de una antena no es para una cámara de vigilancia, es una antena de telecomunicaciones donde los vecinos no han sido consultados. Y es por ello que ellos están demandando que el alcalde les sea sincero y están solicitando el retiro de la antena. Lo curioso de todo esto es que ya ha señalado, según la página web de la AMPE, reitero, la nota oficial publicada en la página web de la AMPE, señala que al final de la exposición, el empresario Garzaro Pérez firmó este convenio con César Acuña Peralta, presidente del AMPE y alcalde de Trujillo. Por ello, este acuerdo permitirá que las 1.838 municipalidades del Perú que conforman el AMPE tengan la posibilidad de acceder a la adquisición de esta tecnología que permitirá combatir la delincuencia en el país. O sea, quiere decir que estas antenas van a ser colocadas, en todo caso, en todo Lima Norte, en los 1.838 municipalidades de todo el Perú, ya que existe un acuerdo, un convenio firmado entre la AMPE y esta empresa, esta empresa colombiana. Y nosotros nos vamos a preguntar, y usted también te lo vidente, ahí está la página web de la AMPE, donde señala, pues, AMPE firma convenio con empresa Colocation Technologies. Eso es, adquirirán equipos para combatir la delincuencia, pero sin embargo, los vecinos de Pueblo Libre están denunciando, se podría decir, que no se están colocando antenas, no se están colocando, perdón, se están colocando cámaras, pero se están colocando antenas en la estructura que ya han sido. En todo caso, y lo más grave es que han señalado que existe, existe en este parque, existen dos nidos, o sea, dos colegios infantiles que serían los directamente afectados. Nosotros nos vamos a una pausa porque tenemos también la versión de la municipalidad en esta asamblea que se realizó el pasado 10 de septiembre y que nosotros estamos dando esta alerta porque ya estamos dando a conocer de que se ha instalado una antena en Pueblo Libre y esto va a ser algo similar a nivel nacional, ya que según la página web del AMPE, existe un convenio marco firmado entre el AMPE y esta empresa colombiana. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Chifa Shangai, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el Distrito de Los Olivos entre la Avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido, comunícate al 531-0065. Chifa Shangai, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. Oven Salón y Spa te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215. Tienes paquetes especiales promocionales. Oven Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Bichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria, 1954 Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y hagan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-9172-49. Jacintos Chicharronería, los mejores chicharrones de Lima Norte.